Música Autoridades de la Secretaría de Educación Mediante una conferencia de prensa realizaron el comunicado oficial del inicio de clases para este año 2023. Quedará comienzo con el proceso de matrícula este próximo lunes 16 de enero, así como también explicaron los procesos que la CEDUC tiene planeado para este año. Vamos a hacer el lanzamiento del año escolar el 27 de enero, porque el primero de febrero arrancamos con clases. En horarios normales, en jornadas normales. La educación remota siempre va a seguir siendo una posibilidad, una opción, pero el año escolar 2023 regresamos a clases con total normalidad. Vamos a comenzar la matrícula el 16 de enero. La matrícula es gratuita, es abierta, le insisto una vez más a los directores, si algún director el año pasado, al cierre del año, cobró prematrícula, devuélvale el dinero a las madres y a los padres de familia. Está terminantemente prohibido cobrar matrícula. Y le hacemos un llamado a las madres y a los padres de familia, si un director o una directora cobró, que nos ponga la denuncia, porque lo vamos a investigar de inmediato. Número dos, en esa matrícula vamos a hacer la primera prueba concepto de matrícula en línea en el país. Algunos centros educativos, sobre todo en educación media, vamos a hacer el pilotaje para hacer matrícula en línea. Es decir que en algunos centros educativos los papás y las mamás no van a tener que ir a hacer fila, sino que la van a poder hacer la matrícula hasta de su teléfono. Vamos a hacer una prueba concepto, no es para todo mundo. Aspiramos nosotros que la matrícula 2024 la mayoría la hagamos en línea. Es una aspiración todavía. El plan es denominado 365 y consta de tres pilares, cinco elementos y seis objetivos. Entre los pilares fundamentales están que los jóvenes alcancen la plenitud y la felicidad al terminar los diferentes niveles del sistema educativo. Construir un sistema que erradique la pobreza y la desigualdad, construyendo democracia. Y el tercer pilar es un sistema educativo morazanista y liberador. En primera instancia nosotros debemos de tener muy claros que los procesos de transformación del sistema educativo no se resuelven como cuando se hace una calle o se hace un puente que en un par de meses están ahí los resultados. El sistema educativo necesita tiempo y es un proceso. Uno de los más grandes problemas que hemos tenido nosotros en el país con el tema de las reformas al sistema educativo nacional es precisamente eso, que han sido reformas de decreto y no de proceso. Nuestra reforma educativa en realidad se organiza a la inversa de lo que se ha venido haciendo mal. Nosotros ahora mismo estamos viviendo nuestra sexta reforma educativa, pero esta reforma educativa se está haciendo desde los salones de clase, desde los centros educativos, desde las universidades, pero sobre todo desde la investigación de nuestros educadores y educadoras. De igual manera, el ministro de Educación Esponda hace un llamado a todos los padres, madres y tutores a matricular a los niños en las escuelas y mantenerlos en las salas de clases para formar niños y niñas que mejoren nuestro país. Nosotros aspiramos a llegar a dos millones, pero ojo, miren, esa no es tarea solamente de la Secretaría de Educación. Quienes tienen que llevar a los niños a matricular son las madres y los padres de familia, los tutores. Yo los invito a ustedes, amigos de los medios de comunicación, hagamos labor social, comencemos una campaña agresiva en medios de comunicación, desde todos sus medios, invitando a las madres y a los padres de familia que matriculen a su niño a la escuela. Un niño que está en la escuela y que se mantenga en la escuela es un niño menos que puede caer en las garras del crimen organizado en este país. Eso hay que tenerlo claro. Y debemos de tener una lucha férrea como sociedad que los niños que se matriculen se mantengan en el sistema. Ojo, no solamente llegar a los dos millones, sino mantenerlos ahí. Nuestro índice de exerción el año pasado no llegó ni al 3%, el 2.9 fue. Y el índice de reprobación no llegó ni siquiera al 5. El año pasado en matrícula fue exitoso, más de 120 mil niños en relación al año anterior. Y reprobación y retención también fue exitoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!